Estamos ante una dana muy peligrosa, una dana que como todo el mundo sabe... ...no solamente ha actuado en Andalucía, sino ha actuado en Murcia... ...ha actuado en la Comunidad Valenciana... ...ahora va a actuar en Cataluña, en Castilla-La Mancha... ...y por tanto estamos hablando de una emergencia nacional... ...¿por qué digo una emergencia nacional? Porque es algo que supera el ámbito provincial... ...es algo que supera el ámbito autonómico... ...y por ello es una emergencia de interés nacional... ...que requeriría además de la situación operativa del número 3... ...la dirección y coordinación también en este caso por parte del Ministerio Interior... ...para movilizar, para dirigir y para coordinar recursos estatales... ...en otras comunidades autónomas. Por tanto, bajo nuestro punto de vista... ...aquí hay que tener una especial atención a los instrumentos... ...que después del COVID se pusieron en marcha en el ámbito del Estado... ...que creo que son oportunos y son necesarios... ...como el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Vuelvo a insistir que ahora no es momento de acercarse a ningún arroyo... ...ningún cauce, por muy digamos seco que parezca... ...ni ningún río, porque puede tener, aunque no llueva... ...pueden tener crecimiento porque ha llovido 60 o 70 kilómetros más arriba. ...prudencia sobre todo, como digo, en esa zona de la provincia de Cádiz... ...en esa zona de Sevilla y esperamos, deseamos y queremos confiar... ...que a lo largo de las próximas horas las cosas vayan amainando... ...y vamos regresando a esa normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!